Hoy día vamos a hablar acerca de cómo Estados Unidos podría haber perpetrado el atentado en Francia para provocar miedo y recuperar su control, que hay que decirlo, lo tiene bien debilitado, sobre todo en el viejo continente. Vamos a ver un apoyo de esta noticia, señor director, por favor, cuando quiera no más. Ahí dice el extraño pasaje profético del libro Sumisión de Michel Hulbeck. Ahí está el extraño pasaje profético del libro Sumisión. ¿Por qué profético? Dirán ustedes. Bueno, esto apareció en la prensa francesa y por supuesto dio la vuelta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que acá está el libro Sumisión de Michel Hulbeck. Hulbeck, ahí está, donde de alguna manera en alguno de los párrafos de este libro tan interesante que está acá hace una profecía respecto a lo que ocurrió en Charlie Hebdo, esta revista que hace caricaturas de la política pero fundamentalmente se ríe de las distintas religiones, cualquiera sea aquella. Dice el extracto de este libro en su página. Dice el día en que un puñado de jóvenes con ganas de vengar a su profeta mató a sangre fría a blasfemos públicos, 15 periodistas y caricaturistas. Eso es lo que aparece en este libro. Bueno, casi justo. Cuidado, porque hasta ahora lo que se sabe, si me lo puede mantener esto en pantalla, señor director, lo que se sabe es que este es un ataque perpetrado por la yihad islámica. No se sabe exactamente qué grupo, podría ser una facción de Al-Qaeda, podría ser una facción del Estado Islámico, pero claramente acá es en venganza respecto a las caricaturas de Mahoma que aparecieron en el último tiempo en Charlie Hebdo y que ya, ojo, habían amenazas en su contra. Por lo tanto, cuando uno lee esto en este libro y se conoce la historia, es exactamente como dice Salfate, casi literal. Solo por el número de periodistas. Solo por el número de periodistas. Claro, pero ¿qué tendría que ver Estados Unidos en esto? No lo digo yo, no lo dice una persona que ataca al Estado norteamericano, sino que al revés, alguien que estuvo dentro del gobierno norteamericano. Pongan atención a la siguiente frase, por favor, porque es realmente sorprendente. Miren. Ahí está quien fuera en su momento exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Mira. Paul Craig Roberts. Ataque contra Charlie Hebdo fue una operación de falsa bandera. O sea, un ataque provocado por un fin específico y en este caso culpó directamente a Estados Unidos. ¿Por qué él va un poquito más allá? No es verdad. Detalla exactamente esta frase. ¿Y cuál sería el sentido de esta frase? Aquí está, señor director, cuando quiera lo ponemos. El ataque terrorista, lo dice Paul Craig Roberts, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, fue organizado por Estados Unidos para crear odio a los musulmanes y reforzar la influencia de Washington en los países europeos. Acá voy a hacer una pequeña editorial. Una tira así, mamá. Siempre, siempre, y en este lado del mundo, y uno lee editoriales de los diarios más conservadores, si se quiere, o los propios diarios norteamericanos, ingleses y franceses, que hemos leído en estos días. Terrorismo, brutal, ataque a la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien, yo como periodista, más encima estoy, no puedo estar más de acuerdo. Sin embargo, los problemas que se han generado en el último tiempo, el resurgimiento de Al Qaeda, el resurgimiento del Estado Islámico, todo el odio que hay hacia Occidente, y cuando digo Occidente, me incluyo yo, como chileno, ¿ok? ¿De dónde nace? Del odio del economicismo exacerbado, y lo hemos visto acá, por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quiere tener el control total, absoluto, de las refinerías de petróleo. Y ese sector donde está, es lo más importante. Financia guerrillas, que están en contra, en alguna manera, o a favor de la ideología, depende del caso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Bueno, es súper fácil echarle la culpa a los musulmanes. Está a la vuelta de la esquina, está... Porque es casi lo que se espera de eso. Es casi lo que se espera. Lo que instalaron comunicacionalmente. Y cuando tú culpas a los musulmanes de lo que pasó, que pueden haber sido los responsables, yo no estoy diciendo que no lo sean, pero cuando tú provocas eso, y manejas la prensa de esa manera, lo que provoca es que la opinión pública no solamente salga a las calles, como lo hizo este fin de semana en París, sino que además, bueno, en algún momento ocurran situaciones, como desde el miércoles pasado hasta ahora, fíjense que han ocurrido 54 ataques a distintas reparticiones musulmanas en Francia. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que detrás de esto están los musulmanes. Claro. Entonces, hay una situación compleja y que Estados Unidos no es gratis. Porque si tú lo pensás en los musulmanes, se hacen un flaco favor al hacer eso. Sí, claro. Sin embargo, Estados Unidos, sean ellos o no, ganan. Claro, ganan siempre. Esa es la pregunta que decía David Aiga, un gran conspiraciónista, decía, cada vez que ocurren estas cosas, solo pregúntate una cosa. ¿Quién gana con esto? Y te das cuenta que son los mismos de siempre. Bueno, estamos viendo cómo Estados Unidos podría haber perpetrado el ataque, el atentado en Francia para provocar miedo y recuperar su control, sobre todo en Europa. Fíjense que el caso de lo que ocurrió en Charlie Hebdo, bueno, ha generado impacto en la opinión pública. En fin, están las investigaciones. Se dice que al menos dos de quienes participaron de esto ya estarían muertos. En fin, sin embargo, un elemento más a una situación compleja. El policía a cargo de la investigación, lamentablemente, dos días después, se suicidó. Tal cual como lo reproduce la prensa. Ahí está, policía responsable de la investigación se suicida en su oficina. Erlid Fritoch tenía 44 años, según los datos que fueron recopilados por la policía. El policía se habría suicidado mientras realizaba la investigación del caso. Según el testimonio de la misma policía, él tenía depresión y estaba muy agotado. Pregunta. Esto es raro. ¿Él estaba agotado y tenía depresión a consecuencia de este caso o venía de antes? Si venía de antes, ¿cómo ponen a cargo de la investigación a un policía que está muy cansado y con depresión? ¿O será que le provocó depresión y agotamiento saber exactamente quién estaba detrás de este atentado? Quizás lo amenazaron. ¿Puede ser? O quizás lo mataron y aquí no hay ningún suicidio. Suicidio. Sí, yo creo que no hay ningún suicidio. Para mí no hay ningún suicidio. Homicidio. No te podés, en un día o dos días que pasaba, estresarte por algo y matarte. Bueno, el 2001 fueron los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono. Aquí lo hemos hablado y hemos, al menos, con antecedentes, alfate, corrígeme si me equivoco, hemos de alguna manera intentado mostrar la otra cara, que no fue exactamente un atentado de Al-Qaeda, sino que fue un autoatentado. Bueno, en su momento, Al-Qaeda tenía distintas facciones. Y una de ellas era en Yemen y la encabezaba alguien que se formó filosófica, política e ideológicamente en Estados Unidos. Me refiero a Al-Waraqui, que falleció el año 2011 por un ataque preciso de un misil directo hacia su jeep después de que tiraran un misil donde se suponía estaba. Él arrancó y ahí lo mataron. Fíjense por qué lo recuerdo. Porque según lo dice Anthony Sheffer, ex coronel de Estados Unidos y autor del libro Operación Corazón Oscuro, los hermanos implicados en el ataque terrorista en Francia, los hermanos Kovaci, como ustedes muy bien lo sabrán, fueron financiados por Anwar al-Arkawi, cabecilla de varios atentados y, como yo les decía, una facción de Al-Qaeda en Yemen. Tanto así que este tipo tuvo muchísimo poder en Al-Qaeda después de la muerte, o más bien el asesinato, digámoslo, de Osama Bin Laden. Bueno, como decíamos, esta persona fue cabecilla de varios atentados y que tuvo una estrecha relación con Estados Unidos durante el atentado de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque trabajó para la CIA. Porque estuvo metido justamente en la inteligencia norteamericana. Y por lo tanto, al menos, llama la atención que con tanta facilidad se haya dado vuelta. Y resulta que para trabajar por la CIA, después resulta que se transforma en enemigos de la noche a la mañana. Felipe, no quiero caer en caricaturas, pero si la CIA, hoy en día, dice que algo es negro, es porque es blanco. Y bueno, así lo más. La credibilidad de la CIA es en el piso. Igual, igual a ser. No, son al chancho lo guay. A nosotros nos llamó, lo preguntábamos en el matinal también en algún momento, cuando fue este atentado, ¿cómo la inteligencia francesa no logró prever que esto iba a suceder? Porque Chalipto tuvo un montón de amenazas. De hecho, por algo había un policía en la puerta que fue asesinado. Pero ¿cómo no se dieron cuenta que la ataque iba a ser mucho más brutal de lo que ellos esperaban? Si yo te cuento que un ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Internacionales de Estados Unidos asegura que sí lo sabía. Ahí está. Lo dijo Steve Piecinec. Según la información que he recopilado, la inteligencia francesa ya estaba alertada sobre este atentado. La historia de siempre. Solo que aquellos omitieron la información para que el atentado se llevase a cabo. Si así fuera, entonces acá la situación es aún peor. Porque resulta que quienes se suponen están en bandos contrarios serían aliados. Es decir, Estados Unidos con el estadounidense. Pero estos son cómplices por omisión. Claro. Y creo que si eso es correcto, y no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Internacionales de Estados Unidos. Una persona que para decir eso, tiene que tener pruebas y si no tiene las pruebas en papel, no tiene algún argumento y alguna información que claramente nosotros acá no tenemos. Exacto. Obvio. Porque tirarse un piscinazo así es brutal. Se juega el capital político completo. Se juega completo, total, absoluto. Bueno, estamos viendo cómo Estados Unidos podría estar involucrado en el atentado ocurrido la semana pasada en Francia. Y que de alguna manera busca lograr retomar el control mundial, pero en particular en Europa. Bueno, vamos a ver lo siguiente que dice relación justamente sobre el atentado y respecto a, ojo a, que Argelia, la inteligencia de Argelia, ojo a, uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, el argelino, advirtió a Francia sobre un inminente ataque terrorista. Ojo, los hermanos Cuachi, que se supone fueron los que perpetraron el atentado en Charlize II y que días después, en un ataque con rehenes, habrían sido asesinados por la policía francesa, ellos habrían sido los responsables de ese ataque. Mira qué curioso, eran de nacionalidad argelina y la inteligencia argelina le advirtió a Francia. Mira qué loco, porque en París particularmente los mayores problemas de racismo que se dan son con Argelia. O sea, es como que los tienen como ciudadanos de tercera categoría. Y de hecho, todas las críticas que ha hecho, de alguna forma, los grupos más nacionalistas franceses apuntan directamente, como dices tú, a Argelia, a los argelinos, no en general al mundo musulmán. Atacan directamente a Argelia. Hemos visto... Ese aviso de que dar Argelia a Francia no es un aviso así como un mes antes, seis meses antes, como, oye, probablemente... Está sonando esto. Dos días antes, ¿no? De alguna manera, eso es, compadre, la situación es esta. Claro. Alerta. El ataque inminente. Y el ataque es inminente. Insistimos, el ataque es inminente hace mucho rato. En cualquier momento esto iba a ocurrir. Charly 2 ese día tenía toda la plana mayor, a los caricaturistas completos, a los editores, a los reporteros, a los reporteros gráficos, porque había una reunión de bauta ese día. Y en esa revista no todos, todo el día estaban todos juntos, salvo en ese momento. Por lo tanto, bueno, se sabía en el momento exacto en que debían atacar. De hecho, los atacantes, hasta lo que entiendo, salieron absolutamente ilesos. O sea, es como si le hubiesen abierto la puerta y le hubiesen cerrado la puerta para que se fueran. A propósito de lo que acabamos de hablar respecto a este posible vínculo, o algunos cabos sueltos al menos, respecto a lo que pasó con Charly Hebdo y lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Pongan atención porque esto es sorprendente. Y lo vuelvo a decir el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. La policía encontró el carné de uno de los terroristas en la escena del atentado de Francia. Eso, weón. ¿Les suena similar? Recuerden que las autoridades en 2001, después de los atentados de las Torres Gemelas y el Pentácono, confirmaron haber encontrado el pasaporte intacto de uno de los secuestradores. Es ridículo. Es para que uno no tenga dudas respecto a quién cometió esto. Ahí está el responsable. Weón, aquí está el carné. Y mira, y mira la coincidencia. ¿Quién va a matar a un conca de época? Que el responsable está muerto, además. Sí, claro. Por lo tanto, el caso se resolvió. ¿No es verdad? Igual es una mierda. No se resolvió nada. Tomaron la decisión. No te pasaste. Es fuerte, ¿no? Si ya vas a pisar el palito con esto, bueno. En realidad está toda... Se me convirtió, compadre. Se me convirtió. Quiero que pongan mucha atención a lo que viene porque es un audio que lo dice un reconocido investigador y analista internacional respecto a el atentado que ocurrió en Francia. Ojo, es solo una advertencia respecto a lo que los poderosos están tramando. ¿Cuándo y dónde? Pongan atención. Aquí está el audio. Miren. Detrás de cada uno de estos ataques hay que identificar quién se beneficia y quién seguirle el rastro del dinero. En este caso quizás no es tanto del dinero en sí como un tema bancario, sino el rastro de quién ha podido brindar la logística para llevar a cabo el evento. Y yo digo para intensificar esta guerra global contra el terrorismo, con lo cual yo diría que este ataque, apenas empezado en el 2015, preanuncia otros eventos aún mayores para poder intensificar esta guerra contra el terrorismo global, que es una forma de disparar una guerra mundial. Ahí están los datos. Nuevamente, como decía Salfate, ¿quién se beneficia con todo esto? Usted yo me imagino ya está sacando sus propias conclusiones. El mismo de siempre, mierda. ¿Fue el responsable, Estados Unidos, de este atentado? ¿Fue el Estado Islámico? ¿Fue una facción de Al-Qaeda? Y metamos a verlo. Y mete Ucrania también, Juan, y de calza perfecta. ¿Qué tiene que ver en todo esto Estados Unidos? No lo sé, pero con estos antecedentes que acabamos de presentar y que yo les he mostrado, en una de esas algo tiene que decir. Se va a saber toda la verdad, ojalá así sea. Gracias por la respuesta.